dominica networks presenta no te gustó ahora en el gusto de las 12 noticias vámonos al notigusto del día de hoy adelante oscar carajillo la atención si tú eres lo que piensa que la dirección general de migración se hacen como lo loco y como que no trabajan así cuando intentaba salir del país con rumbo a guatemala fue apresada ayer martes a ni realiza mercedes michel alias la berrocal una mujer de 30 años que guardaba prisión domiciliaria tras haber sido acusada de dar muerte a un menor de edad esto es en el sector quija quieta en mosca espallat la perrocal intentaba viajar por guatemala desde el aeropuerto internacional de las américas en un vuelo en el vuelo de m4 120 de la aerolínea ayer airlines usted recuerda aquí que usted recuerda aquí aquí que en los 90 cuando la época para que decían y que oye se fue vestido de mujer por el aeropuerto supuestamente supuestamente muchos funcionarios que iban a encontrarse de frente con la justicia salían de que vestido de mujer si lamentablemente esa persona no la hemos mencionado porque ya no está entre nosotros no pero no solamente eso hay más pero la que más famosa se hizo ya la gente entiende que ya con la modernidad que hay el que tiene también en la dirección general de migración ella se ella iba a coger la vuelta por guatemala la vuelta por medio todo el mundo ahora por guatemala la vuelta si usted tiene un impedimento de salir inmediatamente usted pasa al aeropuerto aparece un pantallazo si siempre invento por este tipo le dicen no va buenas buenas los muchachos hola mi querida luisa el espíritu de la navidad esto y lo otro la navidad no es todos los años la navidad todos los años yo no veo el afán de la navidad oye la anécdota que usted hizo ahorita de la joven que le escribió en el carro a su pareja si quiero hacer un llamado de una vieja a las mujeres adelante yo curva tiene el bendito carro que su marido le pegara los cuernos que fue culpa tiene la sucia de que su marido de enamorar si no lo dejamos no hay que hacerle daño a nadie a nadie usted tiene su orgullo que respetar la usted habla con esto no da respeto de rayar nunca lo que no vende removedor de pintura al detalle como antes que andamos un vasito un vasito hay removedor de pintura así trabajé con él fue terrible terrible bueno por el equipo todo bien provocar la vida tuyo como que vino borracho una cosa que yo te dando y otra cosa yo estoy hoy como la tabla del 1 que no me da lo mismo el tipo el lunes estaba sonriendo saludos mi gente abrazo para todos quiero felicitar la carracillo que hoy se tomó el tiempo para buscar una noticia que pone a uno como a pensar como creo que siento interés entonces yo creo que esta joven iba para guatemala pero se fue para guatemala es peor ahora normal normal la vuelta por guatemala no porque ya lo que tiene ya lo que violó fue la domiciliario exacto tiene un caso abierto una mínima cosa pero ya está lo que vuelva a devolver para atrás la van a trancar además pero ya ya está presa ya no va a devolver deben cambiarle le cambia la medida ya no va a domiciliario ahora va para el bote exacto para cual para el bote no para el bote nada para nm va cuál es ese bueno adelante señor esta noticia si me lleno de satisfacción ok dice aquí omar benítez afirma dominicanos consumen 8 millones de plátanos y 600 huevos por minuto señor el presidente ejecutivo de la junta 8 millones de plátanos y 600 huevos por minuto no 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 esa es la estadística la estadística no la entiendo la de los 600 huevos por minuto no 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 brother no pero mi amor está hablando el presidente ejecutivo de la junta agropecuaria dominicana vamos a llamar dame dame no yo no te mira la noticia ahí vamos a llamar llama llámalo de donde tú lo llamas vamos a llamar espérate en este país no hay forma de sembrar plátanos para que se coman 8 millones por minuto no 8 millones de 8 millones de plátanos diarios y 600 huevos por minuto ok porque no no 8 millones de plátanos por minuto tú tienes que dar la noticia pero fuiste tú que los millones de plátanos y 600 huevos por minuto yo quiero en el plátano diario es verdad que juan carlos está odiador hoy pero en este caso en este yo estoy de acuerdo con juan carlos él no dijo diario diario no dijo 8 millones de plátanos diarios dijo 8 millones de plátanos y 600 huevos por minuto la noticia la noticia también está mal entonces el pie de la noticia el pie de la noticia porque dicen consumen 8 millones de plátanos y 600 huevos por minuto ahora si tú lees el contenido el contenido no pero claro porque tú lo estás diciendo con el mismo amarillismo que está puesto el titular está amarillismo ahí si te lo compro está rojillo amarillismo porque los platanos son maduros yo ahora creo lo de los 8 millones de plátanos pero él no los 600 huevos por minuto yo también lo creo que aquí se consumen 864 mil huevos por día cuando tú tiraste ese número nosotros tenemos 84 mil huevos por día está bien porque si tú te pone a ver es más poco huevo yo me encuentro dividido entre 24 porque entre 24 por hora no entre el cartón de huevo 3 24 huevos hay 30 también hay de 24 y de 30 hay hasta de hasta de 6 huevos una media original son 30 una media no un cartón original son 30 y la mitad que trae 15 o mal veníte que los 600 huevos por minuto no o sea que son 432 millones de plátanos al año está fuerte ese número la muerte o sea tú no lo crees tampoco imposible no pero que te acuerda te acuerdas de que tú también debes saber que hay una 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 región una legión de haitianos que comen muy plátano por pila a la tercera en la 3 en la no no es que se está metiendo ahora que dice haitiano él ahí está hablando de dominicanos no estamos todos juntos no todo el mundo juntos no aquí no hay hermano para óyeme 8 millones de plátanos mensuales pero no hay forma ojo ojo no va no va no da el número es el consumo local la cantidad de plátanos que se exportan de este país no no está hablando de consumo pero al menos bueno no hay que ver también señores miami yo encontré plata no más barato que aquí buenas y tienen el sello de aquí buena equipo adelante hermano y yo te contando los pica pollo y toda la fritura que están dando eso es negativo no 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 brother oye una cosa estamos hablando es por la cantidad yo le voy a hacer una pregunta a ustedes para que tengan para que estén claro vamos a ver ustedes saben la cantidad de leche de vaca que se consume en el mundo no tengo el dato ya no tengo el dato honestamente vamos vamos a hablar o sea para la cantidad de leche de vaca que se consume en el mundo no hay vaca que la produce usted usted tiene la forma le tienen toda esa vaina química no hay vaina que la produce yo siempre he dicho la voy a beber pues yo estoy consciente que leche leche y está bien porque óyeme desde chiquito no tiene ese concepto desde chiquito no tiene ese concepto pero ocho millones de plátano diario multiplíquelo por 12 por los 10 millones que somos porque no por 12 por 12 millones claro yo te estoy hablando hermano que espera que el censo arroje cuáles somos por los 16 millones exacto por los 16 millones buenas buenas tardes buenas no va a salir nunca de la pobreza y de la que becky silbando plátano Pero profesor, usted se ha criado comiendo plátano de Villahuana. Pero escúchame, mamá, te voy a hacer un par de preguntas y te voy a dejar que tú me contestes. Aparte de los totones, el mofongo, el pastel en hoja, y écháselo al zancocho, ¿para qué más sirve el plátano? El hilo verde se hace re-ripiada. Y sabe que igualmente la red. ¿Y se hace? Que mitia lo hace, sí. ¿Cómo dice la concha con la cácara? La cácara. Eso es hambre en Venezuela. Eso es pobreza en Venezuela. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Que tiene hambre en Venezuela comiéndose la cácara? No, 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 porque la cáscara, por ejemplo, yo no me lo metía, voy a llamar mitia. Yo no me lo metía, voy a llamar mitia. Yo no me lo metía, voy a llamar mitia. Y mitia no vive en Venezuela, mitia vive en Sufioso. Ah, no, gracias Dios que yo te he odiado. pero esta gente discutiendo que están hoy la cáscara del plátano yo no había escuchado no 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 señores aquí 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 hay muchos muchos alimentos que llevan plátanos aquí se consumen mucho plátano vamos a estar claro en el mofongo pero ocho millones de plátanos diarios y yo creo que bajito estamos quedando buenas si vamos aquí 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 yo creo yo creo que ese número está claro como que cuando 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 tú va a la guagüita que te dicen que 35 tú sabes que el mango no cuadra para negocio porque no tiene la cuantificación de cuánto cuánto plátano tú te comían de operar bolas de 8 onzas exacto pero la bola son cuatro onzas pero oye te pregunto por eso que no sabe que tiene una pérdida del día el promedio por persona normal está entre la que depende el plátano como tú te lo comas tú te va a acabar los dos platanos porque no lo mismo documento un mango que comete tú hace dos plátanos fritos y son que no supone la gente señores me dicen que el dato está correcto de los ocho millones del ministerio me están llamando pero ya va a ser una crisis vamos a llamar vamos a llamar pero te estamos oyendo te estamos oyendo vamos a llamarla mi prima y mi tía están esperando que llamen del gusto de la pero creo que ya tienen que alegar que ya comen cacara de plátano que eso se hace que eso se hace por favor cálmese vamos a escucharla vamos a escucharla y habla de bajito que ya te oyen pero está sonando y no 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 enfield aquí tampoco el doble lo dejó seco no dice que está tan solo después elemento lo viene pero light el que que hace fritura frente a colobición es agarrar de plátano diario dicen que dice que la llaman por aquí por la casta no se hacen varias cosas entre ellas unas que les decimos algo bonito porque son bolitas pero son unas bolitas claro y se le dan a los pueblos y los pueblos como es eso también los pueblos la están escupiendo pero señores el churraco bajó de 1300 a 700 hay que conectar a los señores yo tengo que irme a pausa vamos a ver hace una dinámica ahora oye oye la cácara de plátano seca el final para aquello claro gracias eso abunda yo estaba indagando a veces encontraba la noticia y leía más y encontré que en el 2019 él dijo que se consumían 7 millones entonces tiene como que sentido tiene sentido yo te estoy diciendo la población ha aumentado en los últimos 3 años claro tiene lógica tiene sentido buenas aquí hay muchos negocios que son a base de plata buenas tardes equipo adelante el trailer oiganme ahí equipo si el plátano tapa con la cácara es una zapata que van a hacer que se la copan claro yo había oído que uno se la raya al radiador esa es la función ahí está sonando está sonando buenas tardes andri andri estamos al aire mi amor ajá cuéntame esta gente como que no se comen la plátano me están acabando chama porque me dice y que que yo les dije pero con la cáscara el plátano verde se puede se puede hacer carne mechada ya no hay carne y ellos dicen que o sea que sabe como la carne mechada ellos dicen que eso es mentira mía que eso y que porque en venezuela pasan hambre y comen eso no no Catherine por dios tú ve tú ve y no me quieren entender no me quieren entender tenemos una llamada en el aire porque eso se va a tergiversar esa vaina espérate papi déjame que hable espérate mi amor de mi vida mira lo que pasa es que los vegetarianos sustituimos algunas cosas vegetales para hacer comidas estilo como si parecieran carne y se usa la concha de plátano verde para hacer estilo carne mechada se hierve un poquito la concha de plátano verde se esmecha se le saca un poquito el agua para que no quede muy amargo y luego seco se este se le es que mi mamá está aquí también me está dando instrucciones porque ella es la que me enseñó bendición de él entonces una pregunta una pregunta como el nombre andri andri una pregunta si son vegetarianos vamos a suponer porque tienen que hacer algo que simule la carne el vegetariano realmente tiene una necesidad de comer carne y hace cosas que parezcan eso me gusta o realmente claro ah ok eso es como que claro que no claro que no solamente que las personas por ejemplo a mi ya a mi no me yo no necesito comer nada que parezca carne de hecho no me gusta las hamburguesas que parecen carne no me gustan claro pero hay personas que están en transición que están aprendiendo entonces necesitan este este sustituto claro porque yo 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 te voy yo si le voy a decir porque por ejemplo el vegetariano no come con compañía el vegetariano come el vegetariano come por ejemplo con diferentes texturas exactamente no hay una diferencia entre entre el vegetariano y el vegano si el vegano no come nada que venga de animales y el vegetariano si ok si 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 eso eso nosotros el vegetariano come leche huevos cosas así si no eso yo se bueno pues muchísimas gracias por esta aclaración si muy buena aclaración claro bueno si es importante comer comer carne carne muerta no no viva ok no la vive buena también la vive buena no como ustedes como ustedes hacen tantos chistes yo veo todos sus chistes yo les voy a decir que yo yo como carne viva no como carne muerta guay lo gasté pero pero con flacido pero bien gracias un abrazo ahí está última buenas nos vamos con los acabo de aprender algo el vegetariano ama los animales pero odia los pollos y los pecado la mejor llamada buenas oye mi hijo que fueron ustedes de tomar en la fiesta esa niña no no ella ni tomó yo no bebí son comidas estilo de comida ella es así ustedes no me quieren creer pero ella es así no pero la tía dio el dato sí me voy a una pausa ya no hay más noticias esta vaina se acabó porque si no vamos a durar hasta las 2 en noticias por unos platanitos viejos cómanse los platanos que ustedes les dé su gana el gusto el gusto de las 12